Esta mañana estoy en busca de alegría, de colores. Busco un sitio que mezcle la alegría de mi Cuba con el misticismo y clasicismo de Viena. Acompáñame a esta aventura y veremos a dónde nos llevan. Bienvenidos a la Casa Hunderbassa, el lugar donde los humanos y la naturaleza viven juntos en armonía. La Casa Hunderbassa es uno de los aspectos arquitectónicos más famosos de toda Austria. Fue diseñado por Hunderbassa y atrae a visitantes de todo el mundo. Al visitar el edificio de Hunderbassa, esta gran casa, notarás que no hay esquinas. Todo está un poco circular o redondeado. Y es porque el artista, este gran diseñador, creía que la naturaleza no tiene esquinas y que así mismo debería ser la arquitectura. Tal vez te preguntes por qué los colores se ven un poco como desgastados. Y es que Hunderbassa creía que la naturaleza no se repintaba. Por eso sus obras se quedan tal cual como están desde el principio. Justo al frente de la Casa Hunderbassa, se encuentra el pueblo Hunderbassa, el cual puedes visitar. Este surgió de un taller de neumáticos entre el 1990 y el 91. El artista aquí diseñó su único centro comercial, con una plaza del pueblo, un bar y numerosas tiendas abiertas al público. Todo al típico estilo de Hunderbassa. La fachada de la Casa Hunderbassa está diseñada con muchos colores brillantes. Las personas que viven en este edificio tienen derecho a diseñar las ventanas de sus apartamentos. Aquí hemos llegado a la cafetería Kungs Café, en la cual puedes ver de forma gratuita una película en la que Hunderbassa, el propio arquitecto, te muestra su casa por dentro. Hunderbassa quería diseñar un sitio en donde el hombre viviera en armonía con la naturaleza. Y es justo lo que podemos apreciar en este edificio. Aquí, en una de las fachadas del edificio Hunderbassa, podemos apreciar los árboles saliendo de los balcones, las azoteas. Y es que el artista Hunderbassa era un artista multifacético. Se desempeñó en muchas áreas, en la arquitectura, en la pintura, pero sobre todo en el diseño de edificios. La casa de Hunderbassa es una atracción mágica. Recuerda siempre llenar tu vida de colores y enseñarle a tus hijos el valor de la alegría. Yo soy mamá y junto a mi pequeño comparto viajes y experiencias. Este canal es para inspirarte a descubrir el mundo, porque tener un bebé no es un motivo para dejarte soñar.